A mí el martes pasado, 25 si no me equivoco, me informan, me avisan de la situación, que había saltado un caso positivo dentro de uno de los concurrentes de los que vive dentro del refugio, una de las personas, así que bueno, automáticamente, como ustedes saben, al refugio resguarda, viven abuelos, entonces para resguardar al resto de los abuelos, que en total son tres los que están, automáticamente hicimos todo el dispositivo, los llevamos a la escuela 523, y el personal, como ahí trabajan con turnos rotativos todos los días, o sea que ellos están en contacto todos los días con todo el recurso que hay dentro del refugio, todos fueron aislados por contactos estrechos a través de salud, y los abuelos, el positivo está en una ala de la escuela y los contactos estrechos en otra ala, si no están juntos, si no están separados, porque se dividió la escuela de esa forma para poder tenerlos dentro de la escuela. ¿Cuántas personas tienen en el refugio? Mirá, habían tres, y me informaron que había ingresado una persona más, que bueno, hoy me voy a interiorizar si hay alguien más, pero por ahora son cuatro. Así que bueno, al otro día ya se pidió la desinfección del refugio, se hizo la desinfección, al día siguiente a la tarde, el personal está cumpliendo, sí, el aislamiento por contacto estrecho, así que bueno, estamos siguiendo a ver cómo va la situación, ahora voy a hablar con el responsable a cargo del refugio para que me diga cómo está el personal también, si alguno ha presentado algún síntoma o no, y bueno, nosotros muy atentos a todo lo que tiene que ver con el refugio, se les lleva todo lo que necesiten, porque imagínate que el refugio es la casa de ellos, así que bueno, estamos muy pendientes a que no les falte nada tampoco la 523. Fabiana, toman todas las precauciones, bueno, porque aparte la gente que está en el refugio, no es que están internados, ¿no? Ellos salen, entran y salen, ¿no? Sí, 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 tal cual, no es que están internados, cada uno tiene su habitación, en el caso del positivo, tiene su habitación, como ustedes saben, la 523, todo lo que era la parte operativa, la logística, acompaña al municipio a salud, donde se dispuso esto. Entonces, bueno, ellos tienen para hacerse el mate, tienen el dispenser con agua para la merienda, las viandas, el almuerzo y la cena, eso sí viene del hospital, la cocina del hospital, manda todos los días las viandas, pero después sí, 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 ellos, no, todo funciona normalmente, como que estuvieran en sus casas, ¿no? O en la vivienda, acá en el refugio en este caso. Sí, sí, ellos se movilizan por sus medios, así que tienen la posibilidad de tener un patio interno que pueden salir a tomar aire, volver, siempre, ¿viste?, controlando de que, bueno, que no se vaya. ¿Tienen idea dónde se contagió esta persona? No, 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 bueno, ese seguimiento lo hace toda la parte de salud, sí, nosotros no, pero bueno, yo como también no estaba, así que voy a reintegrarnos y voy a hablar con los responsables acá de salud para que me den un poco más de información de esto. Si Dios quiere y todo está bien, ellos ya jueves o viernes están terminando ya su aislamiento y ya volverían al lugar de, al refugio.